¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial, porque en general no salimos los días lunes, pero creo que el momento político y el momento del país lo merecía. Así que estamos en una edición especial del podcast de Nicole Rodríguez, con ya los resultados de esta elección del 4 de septiembre. Y de inmediato nos vamos a ir con Guillermo Holtzman, analista, cientista político, director de analítica, consultores, con quien vamos a estar tratando de ir analizando sobre la marcha, porque recién tenemos los números, recién escuchamos al presidente Boric decir su discurso. Así que vamos a tratar de ir desmenuzando de qué se trata el resultado en el día de hoy. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nicole? Quiero saludarte y poder compartir contigo en este espacio tuyo. Así que no, súper bien, súper contento de poder conversar. Bueno, son muchos años de trabajo en conjunto que hemos tenido. Bienvenida a esta nueva casa, digámoslo así. Ok, Guillermo, vámonos al tiro. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos para poder ir desmenuzando con este resultado del rechazo? 24 puntos por arriba de la prueba, 25 puntos. Estoy todavía mirando las cifras que van cambiando, pero se podría ya hablar de 24 puntos, ¿no?, de diferencia entre el rechazo y el apruebo. Hazme una primera mirada con respecto al resultado general de esta victoria bastante contundente y que creo que ninguna encuesta, hoy día revisé todas las encuestas, ninguna anticipó esa diferencia entre el rechazo y el apruebo, incluso en algunas regiones que se entendía que iba a ganar el rechazo, tanto en el norte como en el sur. O sea, apartamos, déjame tomarme lo último que tú dices, porque aquí hay un detalle importante. Digamos, yo estoy viendo la cifra con el 99,74% de las mesas escrutadas. 99,74%. En ninguna región del país ganó la prueba. En ninguna. En ninguna región. O sea, es decir, y eso yo diría que da cuenta de un fenómeno político que a los analistas nos va a tener loco por mucho rato. Sí. Pero, claro, pero en verdad, acá hay una votación que es contundente. El propio presidente lo decía, no pudo menos que reconocerlo. Digamos, la votación es tan contundente. Y el presidente ha tenido, yo diría, a ver, estamos en un espacio tuyo, digamos, ha tenido los cojones de poder plantear una hoja de ruta muy potente. Lo que ha dicho es, primero, que mañana en la mañana se reúne con el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Así es. O sea, se reúne, digamos, lo segundo, en la tarde, las cuatro de la tarde, se reúne con los partidos políticos con representación en el Congreso. Eso es un portazo, en buen chileno, a los movimientos y organizaciones pseudo-políticas que han tenido atrapada, digamos, nuestro sistema de participación democrática desde algún tiempo a esta fecha. O sea, la opción del presidente es la institucionalidad para lograr gobernabilidad. O sea, en términos concretos. O sea, si quieres verlo en términos mucho más brutales, el presidente ha optado por la individualidad para mantenerse en el poder. Exacto. O si no, su gobierno iba a estar en una cuerda floja. Voy a ir al discurso y vamos a ir al efecto político del resultado del discurso, pero todavía quiero quedarme en la elección, Guillermo, para hacerte la siguiente pregunta. En las elecciones me parece que ya es muy difícil poder hacer una línea de comportamiento del electorado. Es decir, entiendo que hay que comparar estas votaciones y uno dice, bueno, Boric sacó 10 puntos menos, acá siguió cayendo. Bueno, ya tenemos todas las regiones, ganó el rechazo. Por lo tanto, si podríamos decir a modo general, el presidente Boric perdió tantos puntos de aprobación en relación al resultado de su propia elección el año pasado. Algunos lo comparaban también con el plebiscito de entrada, pero me parece que es difícil hacer esa línea de seguimiento de un electorado que hoy no es fijo, que ya no existe, que ya no existe una división tan clara entre izquierda y derecha, sino más bien que el electorado va revisando cada elección en base a su propio mérito. Entonces, en esa línea es difícil decir, bueno, como partido político o como gobierno o como movimiento, bueno, nosotros representamos ese rechazo o a la vez ese triunfo. Sí, o sea, definitivamente. Yo hace muchos años vengo sosteniendo, y no solamente yo, a muchos analistas en general, como en Chile y el mundo, estamos en la misma lógica, es decir, los ejes izquierda y derecha no son ejes que nos permitan comprender la realidad hoy día como está. O sea, hay un proceso de desideologización, pero también es un proceso de re-biologización. Yo creo que ahí hay un primer tema, y claro, tú no puedes decir, ah, la gente no está izquierda y derecha, pero en algo está. Y eso tiene que ver con un pragmatismo. O sea, yo quiero cosas que el Estado, tiene que verme, y yo quiero que el mercado funcione, pero en determinadas cosas que me beneficien a mí. O sea, por decirlo en términos muy simplistas tal vez, pero quiere que las cosas funcionen, que el Estado funcione como corresponde, que los partidos políticos funcionen como corresponden. Y es eso lo que hoy día genera una gran crítica a toda la institucionalidad, y tú me puedes decir, las encuestas siempre tiran para abajo los partidos políticos, al Congreso, claro, porque la institucionalidad está en deuda frente a ese pragmatismo. O sea, absolutamente en deuda. O sea, por ejemplo, hoy día, a pesar de la gran participación que ha habido, tú para excusarte tienes que ir a la comisaría, a un lugar policial. ¿Y dónde está la digitalización del Estado? Yo sé yo, por ejemplo. Oye, un detalle con respecto a la participación, que fue obviamente histórica. Ya vamos casi 13 millones, por lo que estoy acá mirando las cifras en vivo, casi 13 millones de personas, lo que significa que es una participación realmente como nunca habíamos tenido. Pero, pero, si uno ve desde el inicio de los noventas, cuando la participación era obligatoria, efectivamente habían participaciones del 80% del padrón electoral, pero luego van bajando. Por lo tanto, si no se cobran las multas, y si no se hace efectivo el hecho de que es el voto obligatorio, esto puede ir bajando. Bueno, y por lo demás, porque no tenemos voto obligatorio para el resto de las elecciones. Pero si lo llegaran a poner, esto va bajando. Si no se cobran efectivamente las multas, y no implique un castigo en esa línea, él no irá a votar. Claro, o sea, pero también hay que entender, o sea, yo en lo personal no estoy a favor del voto obligatorio. Sí. Pero, digamos, pero sí yo creo que este proceso que hemos vivido de año 2019 hasta ahora, en definitiva ha dejado lecciones también para el ciudadano. O sea, cuando yo no participo, digamos, no puedo alegar nada, cuando uso un argumento muy manido, pero claramente, digamos, el hecho de que toda la gente haya ido a votar, primero no pensaban que era un tema entre derecha e izquierda, o sea, segundo, van a votar porque la pinta de polarización da cuenta de que mi voto es importante, que es la gracia de polarizar. Tercero, o sea, no, realmente esto es importante, o sea, acá no estamos jugando realmente bastante lo que yo no creía anteriormente, y sucede que quienes, digamos, le dimos confianza para que hicieran todo esto, no cumplieron la expectativa. O sea, digamos, todos felices con los temas que se colocaron sobre la mesa. El tema no son los temas, el tema, o sea, la cuestión era cómo resolver esos temas, que es lo que finalmente lleva a este porcentaje de rechazo. Este rechazo no tiene dueño. O sea, digamos, quien intente apropiarse a este rechazo y piense que la plataforma de la próxima elección o cualquier cosa, está completamente equivocado. Este rechazo es para que los que tienen que hacer la pega la hagan, y la hagan bien. Ahora, si son partidos de acá o de allá, da lo mismo, pero que la pega es que bien hecha. O sea, es acá... Entonces, esto no tiene dueño, yo creo que hay que ser muy concreto en eso, porque nadie puede pretender, digamos, ni los amarillos, ni Chile es uno solo, o todo otro, cualquier otro grupo. Sí, muchos trabajaron de acuerdo, pero esto no tiene dueño en términos de voto. Guillermo, pero ¿no te parece que la manera en que se involucró el presidente Boric y su gobierno completo en trabajar en la campaña del apruebo, entonces sí podríamos decir que la derrota del apruebo sí tiene dueño? Sí, sin duda. Es el gobierno, porque el gobierno, bueno, y los partidos oficialistas, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban 100% comprometidos con el apruebo, por lo tanto, el rechazo, el triunfo del rechazo no tiene dueño, pero la derrota del apruebo sí lo tiene. Sí, sí lo tiene, y el único que salva ahí, o sea, que tiene, digamos, en parte va a recibir el costo de todo eso es el presidente Boric, pero es el único que puede llamar a lo que está llamando ahora, porque él estuvo y quiso ir a firmar el acuerdo por la paz social y nueva constitución el 15 de noviembre del año 2019. Fue el único, digamos, a contrapelo de todo lo que era la prueba de dignidad de aquella época, Frente Amplio, Revolución Democrática, etcétera, que incluso lo funaron por hacer eso. Lo funaron por lo demás. Claro, claro. Entonces, te das cuenta que yo creo que el presidente está ahora ocupando su último cartucho en términos de poder darle viabilidad a esto y su opción y no la va a pasar fácil, porque al institucionalizar todo le está diciendo a todos los partidos, a todo movimiento que lo apoyen, que no tienen representación parlamentaria, que quedan fuera de la mesa. Lo pueden llamar después, pero van a llegar para un traje que ya está hecho. No van a participar en la confección del traje. Entonces, ahí yo creo que el apruebo de dignidad, vamos a ver cómo amanece mañana. A mí me gustaría mucho escuchar qué cosa dice Guillermo Tellier. Estábamos esperando, pero no dijo nada hasta el momento que grabamos esta entrevista. Claro, entonces, claro, porque es una persona importante en todo esto. Bueno, la cosa es que vamos a tener que mirar cómo el presidente Boric maneja esto. Ya tomó una decisión. Se institucionaliza todo el proceso. Mucha gente, o sea, por lo tanto, cualquier movimiento que ande dando vuelta tiene que analizarlo a través de los partidos políticos. Si quiere tener algo que ver con lo que va a pasar de aquí a futuro. Lo otro es la rapididad del proceso. Muchos hablan de seis meses. Que en seis meses más tengamos otro plebiscito de salida, que probablemente es lo más claro que hay hoy día, de que va a haber plebiscito de salida igualmente, pero no está claro cómo va a ser realmente la conformación. Lo que está claro dentro de eso es que va a haber, como se mantiene la paridad, se mantiene el caño reservado, pero en una forma que sea efectivamente representativa del tamaño de los pueblos originarios. Y no con una sobre representación como ha ocurrido hasta ahora. Guillermo, tú hablabas de el rechazo no tiene nombre, es decir, nadie puede adjudicarse que es dueño de los votos del rechazo, pero al final del día y lo quiero complementar con lo que tú decías, al final del día los llamados a poder canalizar un nuevo proceso o poder canalizar esas demandas por cambio que yo no sé si todavía existe la demanda por el cambio constitucional. Me imagino que la gente tiene demandas por cambio para cambiar y tener una mejor vida, no sé si directamente por el cambio constitucional, pero ya no hay punto ni vuelta atrás. Lo que se dice el point of no return, ya estamos en esto y hay que terminarlo. Ok, pero al final del día son los partidos políticos y es el ejecutivo, es decir, el gobierno el que tiene que llevar adelante un nuevo proceso. ¿Cómo van a representar o cómo pueden ellos, los mismos partidos políticos, el Congreso que tiene una aprobación bajísima, un gobierno con un presidente con una aprobación de 30% que no supera eso, ¿cómo ellos van a poder finalmente llevar adelante esta altísima votación del rechazo? Bueno, yo creo que es el gran desafío y ojalá tomen asesorías y no sean autocomplacientes con ellos mismos. Yo creo que el presidente Boric hoy día dijo varias cosas. Primero, el sentido autocrítico y ese sentido autocrítico no solamente es para él y su coalición o para quien está por el apruebo. Luego dice otra cosa que la autocrítica también es que tenés en cuenta que cuando los partidos desaparecieron todo fluye más rápido como tú fluye mejor entonces el problema no está en la gente está en quienes quieren hacer fluir las cosas a su manera excluyendo a otros entonces bueno eso ahí es una autocrítica. Lo segundo que el presidente dice es que y reconoce y va en el sentido que tú señalas saben que o sea la constitución es importante pero también yo estoy aquí para gobernar y la constitución no va a hacer todo lo que yo voy a hacer se acaba de desprender de ese compromiso que había establecido el 11 de marzo que lo ratificó en su cuenta el primero de junio de que estaba caminaba casi al lado como hacía Més al lado del proceso constituyente se ha tenido que separar de eso. ¿Cuán solo va a quedar el presidente ahora respecto a la coalición o grupos o liere que lo están apoyando? No deja de ser cuando yo iniciamos esta grabación yo te decía con el 98% 99,86% ahora de los votos escrutados ninguna región ganó el apruebo ¿cuántos alcaldes del Frente Amplio hay? ¿cuánto de la Revolución Democrática? ¿cuántos concejales? ¿cuántos qué sé yo gobernadores? bueno para que he hablado de legados presidenciales es decir o sea esto es una evidencia de que la gestión gubernamental con un sentido político y unitario no tuvo ninguna repercusión o sea fue paliza en todas las regiones entonces yo ahí creo que la autocrítica debe darle mucho más para él pero también que la oposición en este caso tenga claro de que obtener votos en todas partes no va a ser fácil porque acá hubo una suerte de catarsis ciudadano en términos de sabe que más esto ya tanto que pelean tanto aquí que allá este es mi resultado quiero respuesta quiero algo práctico entonces haría muy mal la gente los partidos particularmente de considerar que esto constituye una suerte de cheque en blanco y los partidos tienen hoy día la oportunidad de redimirse y hacerse creíbles o sea le están abriendo la puerta a los partidos una nueva oportunidad para poder aumentar en aprobación y hacer un proceso creíble y que funcione ahora tú dices no ganó en ninguna región pero hay regiones que llaman más la atención porque tienen votaciones altísimas en general de izquierda y fue Valparaíso y la región metropolitana me imagino que ahí tienes una lectura Guillermo con respecto a que algo se le está también diciendo especialmente en esas dos regiones se le está diciendo al gobierno de Gabriel Boric sí claramente su gestión no está dando resultados su forma de gobernar y que nos están apoyando no están con la gente no están haciendo el trabajo que efectivamente deberían estar haciendo es decir yo no he recibido ninguna ningún cambio que me sea visible además debemos considerar que con todo el gobierno de Piñera y con toda la crítica que se le puede dar a él finalmente con el tema de la pandemia logró efectos importantes en la población o sea digamos con la vacuna o sea demostró más allá de que no se le reconocía el liderazgo finalmente con su gestión logró cosas que este gobierno dejó todo stand-by hasta hoy día o sea no tuvo mayor iniciativa no cosas guardándose como para la instalación de la refundación de Chile y eso le pasó a los alcaldes le pasó bueno a una serie de autoridades electas y designadas entonces claro bueno eso le pasó a la cuenta o sea porque el mensaje gobierne o sea saquemos adelante la constitución pero gobiernes hay otras cosas acá hay una crisis ideológica en la coalición de gobierno eso te lo puedo decir ahora eso de de gobiernen y el presidente Boric al parecer también diciendo lo mismo en su en su discurso ahora en cadena prácticamente en los canales diciendo que ellos están tan preocupados de la urgencia y nombró de hecho las urgencias pero acá viene la pregunta importante porque en general durante todos estos meses desde el 11 de marzo tanto el ministro Jackson como el mismo presidente y como la ministra Vallejo estoy hablando del comité político se han encargado de decir que para llevar adelante su proyecto político necesitaban la nueva constitución por lo tanto ¿en qué queda ahora sus grandes reformas si no tienen esta nueva constitución y más allá el presidente le está diciendo al congreso ok ahora la pelota la tienen ustedes porque nosotros al parecer tenemos que gobernar ¿en qué quedan las grandes transformaciones de este gobierno? porque este gobierno llegó para esas grandes transformaciones así lo leyeron ellos así es el programa de gobierno ¿en qué quedan esas reformas? quedan yo diría en un cajón del escritorio o en la nube de algún computador pero va a tener que modificarse el programa de gobierno él anuncia incluso el cambio de gabinete que se viene lo anunció en el mismo discurso claro entonces dio ya los garutas voy a hacer el cambio de gabinete vamos a tener nueva constitución la hago con las instituciones democráticas del país todo lo que nos tiene ahí queda afuera entonces fue contundente o sea vale decir él ahora dejó en el problema los partidos ustedes están conmigo o no están conmigo o sea es decir y recién mañana probablemente hoy de la noche se van a reunir ellos en el solitario pero ya les puso los límites ahora el presidente sabe cuando coloca esos límites tiene apoyo tiene apoyo quizás no sus propios partidos pero tiene apoyo de otros entonces creo que está ahí dando una señal en la cual quienes van a tener que establecer si quieren seguir o no en el gobierno van a tener que ahora sacar la voz y hablar con él o sea y ojalá personalmente y no por los medios si renuncian se quedan en fin y el presidente pero no va a estar solo para poder seguir quizás alguna cosa que más allá del costo de Boric es el hecho de que finalmente Boric va a tener la posibilidad de construir algo real y no idealista como venía nadie discute que los temas que él colocaba son importantes y hay que abordarlos quizás no todos pero una parte de ellos pero ahora desde el punto de vista realista para la derecha significa oye démonos cuenta entonces hay temas que tenemos que abordar y tenemos la capacidad para hacerlo y tenemos las ideas para hacerlo Guillermo tú dices realista pero ¿se puede ser un político que no lo es? es decir desde que han hecho política me refiero a la coalición de gobierno y ahí incluyo al presidente Boric siempre han sido bastante más idealista que realista si lo podemos poner en contraposición ambas palabras o han sido de grandes cambios y de grandes refundaciones me parece que ese es el ADN del gobierno y ese es el ADN del propio presidente independiente del resultado el resultado le está diciendo que no al presidente también en la refundación le está diciendo que no al texto y le están diciendo que no a varias cosas pero ¿se puede ser alguien que no es? con una coalición actual ya vamos a hablar de lo que se proyecta para el nuevo gabinete pero bajo más o menos la coalición que está hoy apoyando al gobierno ¿se puede ser un tipo de político que no es? no o sea a ver si no en política es donde más se aplica el concepto de la de Fénix es decir tú puedes estar en las cenizas digamos que se yo prácticamente desaparecido y puedes volver a desplegar alas y volar lo más alto posible lo hemos visto en Chile lo hemos visto en el mundo básicamente Francia quizás es el país de la de Fénix en política entonces yo diría que el presidente tiene esa posibilidad es un presidente joven con experiencia ahí yo no le achaco que no tenga experiencia con experiencia lleva 10 años como diputados o sea por lo tanto tiene experiencia y le queda mucha carrera política por delante ahora yo tiendo a pensar de que una consejera que va a tener así al lado y que le puede dar sustento va a ser Michelle Bachelet en la práctica donde ella colocó una reforma constitucional una nueva propuesta constitucional en su minuto del año 2016 donde ella conoce los laberintos del poder bastante bien le ha tocado caminar por ellos y también perderse en ellos entonces yo diría que hay ahí varios temas donde yo digo Gabriel Boric va a ir bajando poco a poco al pragmatismo y al realismo y va a ser eso los argumentos con los cuales va a tener que formar nuevas coaliciones que lo apoyen yo no le veo mucho tiempo de sobrevivencia pro-tecnica tú proyectas que el partido comunista y parte del frente amplio porque el frente amplio también tiene diferencias de mirada en esto tú proyectas que se va a quebrar esa coalición y que van a salir o dentro también del pragmatismo del partido comunista se van a quedar ahí en el gobierno y van a convivir con el partido socialista a lo mejor con mayor protagonismo esta vez del partido socialista definitivamente el partido comunista queda a la baja en el gobierno no creo que se vayan ellos también son pragmáticos dentro de lo ideológico pero claramente se van a quedar pero el partido comunista todavía le falta camino por recorrer con su situación interna ellos no la tienen resuelta o sea aparecen muy bien así pero no la tienen resuelta en consecuencia yo diría que el partido comunista se va a quedar el partido socialista va a tener una mayor relevancia no sé si amarillo eventualmente pero bueno eso tiene que ver tiene que ver lo de su presidente y de ahí en adelante yo me atrevería a decir que el frente amplio es el que se va a fragmentar mucho más si se va a fragmentar yo creo que van a haber renuncias en varios gabinetes en términos de lo que están haciendo porque además siempre la presión interna o sea es decir teniendo apoyo gente de izquierda en varios ministerios varios no están de acuerdo en cómo estaban gestionando en cómo estaban haciendo las cosas etc en fin hay muchas sensibilidades ahí pero el frente amplio es el más débil de punto de vista de la cohesión interna que tiene y eso se va a fragmentar convergencia social vamos a ver vamos a ver cómo es el entorno presidencial del segundo piso de hecho recordemos que hay varias cosas yo creo que el presidente ha conversado más con otras personas que con la gente que está al lado de él en el país de la moneda si parece entonces bueno entonces para qué tiene esa persona ahí o sea claramente yo creo que el mismo le está haciendo un choque y ha tomado las primeras decisiones y las primeras decisiones son yo he decidido esto ustedes vean si se suben a este carro o no si no se suben yo seguiré tomando decisiones en lo que yo creo que hay que hacer y eso fue muy empático en su discurso ahora independiente que no se quiebre la coalición de gobierno es difícil la convivencia si es que efectivamente en un cambio de gabinete o en un nuevo diseño de gobierno se ve una mayor injerencia del partido socialista o del socialismo democrático incluso a lo mejor entrando algunos de C hoy tienen a uno que está ahí en la superintendencia de salud pero entrando de una manera un poquito más importante igual se visualiza que es difícil porque aunque todas quieran convivir ahí dentro del gobierno como convivientes políticos no se llevan claro bueno pero yo creo que hemos tenido más decisiones es decir esta es una gran oportunidad que la ciudadanía le está dando a partidos políticos incluso al presidente en términos de figura primera figura del país yo diría que acá yo no diría argumentos tan tan fuertes como el hecho que el tema de la refundación murió o sea digamos esta suerte de triunfalismo maximalista me parece que no son los adecuados porque hay una necesidad de cambio y transformación y esa necesidad de cambio y transformación no solamente significa la formalidad de terminar con el proceso constituyente que se abrió en el previsito de entrada sino que un cambio de transformación hacia futuro es decir aquí hay cosas que se requieren hacer y que se necesitan hacer y que es necesario que todos estemos de acuerdo en eso probablemente los partidos políticos algunos van a morir o van a quedar reducidos en mínima expresión pero tendrán que salir otros tendrán que aparecer otros otros que si yo no sé si un líder X quiere formar un partido que si yo si el otro quiere formarlo si un grupo quiere formarlo pero lo que está claro la señal que ha dado el presidente es que va a escuchar a los partidos políticos entonces si tú o yo queremos incidir en lo que va a hacer en el país tenemos que juntarnos y formar un partido político juntar la firma y hacer todo lo que legalmente es para ser institucionalmente reconocidos recordemos que una de las cosas que sucede con esta propuesta constitucional es que no se mencionan los partidos políticos se mencionaban solamente organizaciones políticas lo cual podía ser todo todo lo que tú quisieras y dejaba la definición de una ley pero sin partidos políticos entonces acá hay una cosa que desde la generación del Estado moderno y el Estado todavía existe los pilares del Estado moderno son los partidos políticos entonces si ellos no están dando el ancho bueno quizá el ejemplo y esta conversación creo que la tuvimos no me acuerdo cuando surge Macron en Francia y Macron surge con esta de la patria no me acuerdo como se llama el partido que él tiene la patria en marcha la patria exacta y deja vacío al partido socialista deja vacío a la derecha congresistas militantes se fueron y formaron y eso le dio un aire democrático y de respiro y gobernabilidad a Francia hasta el día de hoy a pesar de Le Pen a pesar de la ultraderecha que se yo la misma izquierda entonces acá llega el minuto en que tiene que haber una nueva propuesta de partidos políticos o un cambio en los partidos políticos que existen o sea por ejemplo yo veo en forma interesante lo que está haciendo Macaya en la UDI que se yo con mayor pragmatismo abandonando muchas cosas reformulando muchas otras renovación nacional todavía no logra dar señales claras hacia donde quiere ir la democracia cristiana está en un proceso de disminución evidente el socialista el partido socialista con todo digamos está dando también señales interesantes que se yo el PPD tratando ahí de poder sobreponerse a las bajas que ha tenido que no son pocas y a lo mejor termina en otro partido pero los partidos si no se renuevan es evidente que van a estar en una situación muy compleja Guillermo tú mencionaste a todos los partidos políticos y el presidente nombró al Congreso como el continuador del proceso constituyente y acá viene la pregunta ahora viene la lucha por el poder porque acá me imagino que en el Congreso se estarán viendo bueno quien toma acá el manubrio del proceso y quien va a levantarse como el gran líder de este nuevo proceso porque si el presidente Boric hoy estamos muy encima quizás en el camino vuelve a tomar el manejo y el liderazgo del nuevo proceso por el momento si nos quedamos con el discurso él puso el acento y puso el eje en el Congreso y él dijo nosotros nos vamos a abocar a las urgencias y en ese sentido va a haber esa lucha por el poder en el Congreso ¿cómo ves tú esa disputa por tomar la delantera y ser la cabeza de quien lleva el liderazgo del nuevo proceso constituyente que quieren llevar adelante? uy eso no sé si gracias por la pregunta pero la verdad es que no gracias porque es un puzzle claro es un puzzle es un puzzle ahora y ahora yo creo que naturalmente le corresponde al presidente del Senado o sea naturalmente yo creo que eso sería lo correcto ahora lo que yo pienso que sea correcto no es solamente lo que políticamente va a suceder son dos cosas distintas pero hay además liderazgos que empezaron antes por ejemplo yo no estoy diciendo que ellos vayan a hacer pero lo que llevó adelante la senadora Rincón con con Walker con Araya con respecto a la reforma de bajar el quórum de los cuatro séptimos también el presidente actual de la Cámara de Diputados ha tratado también de estar adelante del proceso y llamando a la unidad hay varios que llevan varias semanas tratando de levantarse como el líder en el Congreso lo que yo entiendo es que cuando un líder hace eso es porque ha conversado con los otros cuando hay convergencia en los discursos del presidente de la Cámara de Diputados cuando hay convergencia con lo que está diciendo el presidente del Senado con lo que hay tanta convergencia con el discurso que ha dado el presidente hoy día después de reconocer el triunfo o el rechazo si hay convergencia con lo que ha dicho varios presidentes de partidos políticos y presidentas de partidos políticos o sea quiere decir que tiene orejas de gato tiene cola de gato patas de gato entonces lo más probable es que haya un acuerdo a eso voy entonces ahora si el tema está en que todo lo que se ha conversado las propuestas dentro de los partidos políticos una cosa yo diría eran estas propuestas y todas esas conversaciones donde el rechazo ganaba por un 54% o el apruebo ganaba por un 52% para hacer la reforma sustantiva que requería la propuesta constitucional a que haya ganado con un 60% o sea hay un mundo de diferencia que se yo en otras cosas entonces ¿cómo va a ser el comportamiento? digamos tú bien lo sabes porque también has estado cerca del poder el poder que se yo no omnibula a las personas que se yo la ciega y de repente se transforman en una persona que conocen todo y saben todo y tienen la verdad entonces ¿cómo va a ser eso? yo diría que el presidente también me sorprendió yo diría positivamente apareció con humildad apareció empático yo creo que eso dio mucha tranquilidad a la población o sea apareció empático aun cuando tú y yo sabemos colocó muchas cuestiones muy concretas a su coalición sí yo creo que que el presidente tiene una habilidad si se puede decir así para los discursos en general y uno ve el discurso cuando ganó la primaria con Jaue luego del discurso de la primera vuelta porque recordemos que no ganó en la primera vuelta y ganó ganó Casta en la primera vuelta y el discurso que tomó en la primera vuelta me parece que es más parecido al que hizo hoy no cuando ganó con la presidencia sino de primera vuelta cuando él sintió que tenía que girar hacia una moderación que tenía que convocar entonces me parece que si hubiera que hacer esos símiles que a veces no corresponden pero como estamos en esto bueno hagamos los símiles me parece que es más parecido al estilo por supuesto no al contenido de ese Boric que no ganó en primera vuelta y que entendió que tenía que moderarse y girar hacia el centro y tener mayor convocatoria me parece que es más parecido a lo que hizo hoy el presidente yo operaba otro tipo de discurso con otras señales yo pensé que él iba a llamar a ese y acá tú me dices lo que tú proyectabas Guillermo yo pensé que lo primero que iba a decir que iba a llamar a este gran pacto de unidad este gran acuerdo nacional y que él se iba a levantar como el gran líder de eso pero lo que hizo fue otra cosa lo que él dijo él dijo tenemos al Congreso a los partidos políticos y nombró las urgencias y además de nombrar las urgencias de los ciudadanos que no tienen que ver con la reforma constitucional dijo que iba a tener un nuevo gabinete entonces me parece que fueron dos mensajes distintos y yo pensé que le iba a hablar eso de la unidad nacional bueno no sé por mi parte siempre me ha ido claro que él no iba a hablar de unidad nacional porque no se siente en crisis cuando él lleva semanas diciendo que podía ganar el rechazo y si ganaba el rechazo había una salida quiere decir que no está en crisis cuando un presidente llama a la unidad nacional cuando se siente que lo están a punto de sacar o acusar constitucionalmente claro o sea ese es el término concreto pero yo creo que Boric de alguna forma empezó a asimilar la posibilidad del rechazo yo estoy de menos que te hubiese acompañado incluso por parte de su gabinete muy solo sí muy solo yo estoy de menos o sea él solo él toma su actitud tú eres jefe de estado si tú quieres verlo viste la bandera o sea la puesta en escena la bandera de la presidencia era tú tú sacabas a Boric bueno tú sacabas a Boric y colocabas a Peñera era bueno lo mismo los efectos son distintos sí exacto los efectos son distintos por supuesto pero pero claro esa puesta en escena así republicana así solemne etcétera a Boric le faltó colocarse corbata no más ya tengo yo en la práctica ya digamos entonces pero yo te diría que volver a esas tradiciones yo sé que a Boric o sea por lo que yo le tengo lo conozco y lo ubico por todo lo que ha hecho en la política que uno ha seguido ya no le falta o sea no le gusta hacer esto le desagrada hacer esto no está pero su percepción del poder le hace hacerlo decir bueno y bienvenido al poder porque tú cuando tienes poder no siempre vas a hacer lo que te gusta entonces creo que habla bien de esa parte o sea no porque si no sería un monarca o sea y es coherente también con lo que él piensa del poder más allá de que muchas veces haya equivocado o no etcétera que muchas veces haya se haya subido a carros que no llevan a ninguna parte todo lo que tú quieras pero también percibe claramente cuáles son las urgencias de una persona que estudia o de una persona que tiene también alguna cualidad en ese sentido y hoy día las puso en práctica o sea digamos nos dio digamos claro porque incluso podría haber llegado al punto de que retara ciudadanía ustedes lamentamos que no hayan entendido lo que estaba en esta constitución progresista que se yo un poco retara por qué votaron rechazo no, no hizo eso reconoció sabe lo que significa perfectamente tal cual sabía en noviembre del año 2015 cuando se fue a firmar y a sumarse a ese acuerdo por la paz social y la nueva constitución sabía perfectamente lo que estaba haciendo se le dijo que no pero estaba convencido de eso entonces tiene convicciones que son relevantes y que son una buena noticia en este minuto ya es decir como que si no sería completamente complicado les quiero recordar que pueden apoyar la entrevista de Nicol Rodríguez en nuestro podcast a través de Patreon también pueden hacerlo escribiéndonos a nicolperiodistachile arroba gmail.com y si me permite Guillermo y nuestros auditores quiero saludar a Visa Fork ¿qué es lo que es Visa Fork? Visa Fork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de tres minutos si tú podrías calificar a una Visa en países como Italia España o Estados Unidos y muchos más estoy solo nombrando tres además de este diagnóstico migratorio gratis te ofrece también la posibilidad de agendar una videollamada personalizada para poder resolver todas tus dudas migratorias ¿qué otro servicio te ofrece Visa Fork? te ofrece gestionar inversiones en el extranjero y la tramitación de tu Visa los puedes conocer en VisaFork.com o les escribes directo info arroa VisaFork.com estas cosas de Visa de ejecución de inversión en el extranjero solicitar información lo tienes que hacer con abogados migratorios especializados y ellos están en Visa Fork ahí también en pantalla vas a poder descargar el código QR Guillermo retomamos la conversación ahí encima de todas las nuevas informaciones que van saliendo este 4 de septiembre déjame preguntarte con respecto al resultado porque esta diferencia tan grande también significa otra cosa con respecto al nuevo proceso constitucional y significa que a lo mejor tú estás en desacuerdo que la propuesta de esta nueva constitución los contenidos de la propuesta no podrían ser rescatados ni sacados para un nuevo proceso es decir pierde validez me parece casi completamente el texto en sus contenidos para poder integrarlos en un nuevo proceso no yo creo que no yo creo que acá hay varias cosas que son interesantes yo creo que la convención constituyente colocó varios temas sobre la mesa que son relevantes el gran error de la convención constituyente es en cómo resolvió esos temas en la redacción de la propuesta constitucional o sea en el cómo hay pero hay cosas que son relevantes desde el punto de vista de reconocimiento del pueblo originario lo cual claramente deja fuera la plurinacionalidad e incorpora la multiculturalidad por ejemplo como elemento concreto otra cosa positiva que hace la propuesta constituyente es el tema del Estado democrático y social de derechos ya creo que es una cosa positiva dentro de eso la incorporación del derecho a la conectividad como un derecho garantizado por la constitución o sea hoy día no hacer nada sin esta capacidad telemática o virtual o digital como tú lo quieras llamar lo otro avanza mucho en la privacidad de las personas o sea que el Estado tiene que resguardar la privacidad de las personas en términos de sus datos particularmente yo creo que el tema del medio ambiente el feminismo de la diversidad inclusión de la inclusión creo que son temas que son positivos y tienen que regularse adecuadamente no es la forma que está en la propuesta o sea le estoy dando solamente las ideas no que esté de acuerdo con el cómo pero a ver si me entienden en el sentido que te lo decía la legitimidad del grueso de la propuesta hoy no puede estar sobre la mesa para un nuevo proceso es decir si hubiera el rechazo sacado un punto de diferencia con el apruebo o dos puntos de diferencia estoy diciendo cualquier número pero una escasa diferencia la propuesta de la nueva constitución podría estar sobre la mesa para poder incorporar los contenidos de una manera mucho más rápida pero tú me estás nombrando algunas cosas que a lo mejor sí se podrían volver a incorporar a eso me refiero exactamente o sea yo te digo una cosa el texto constitucional que hoy día fue rechazado no puede ser el inicio del nuevo debate constitucional para poder reformar esto no 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 esa opción solamente era posible si en esta oportunidad se hubiese aprobado la constitución y ahí hubiese quedado que había que trabajar sobre ese texto para reformarlo en la opción rechazo al iniciarse un nuevo proceso constituyente sobre digamos no quiero decirlo así porque yo creo que fue para mal entendido no es que esté la mesa en blanco pero no se trabaja a partir de la propuesta constituyente que perdió o sea no en ningún caso se pueden sacar ideas de ahí sí por supuesto a cosas que quedaron en evidencia por supuesto se puede tomar la propuesta de constitución que hizo Bachelet sí se puede tomar la que hizo Lagos también se puede tomar la que han hecho otro académico estudioso constitucionalista sí pero no hay en la práctica ninguna obligación de empezar a trabajar sobre lo que hoy día se ha rechazado Guillermo siempre se habla de buscar mirar hoy día las reacciones seguir buscando una constitución que nos una o tener cohesión social las constituciones unen realmente a las sociedades o es una discusión delito yo sé que esto es ir a un punto más atrás pero es que en algún minuto llegamos a esto es decir a este punto de un de un plebiscito de entrada para poder canalizar una una violencia que se está viviendo en las calles el famoso estallido y acá terminamos este ciclo o este proceso de octubre diciéndole rechazando quiero decir diciéndole no pero la palabra correcta es rechazando el nuevo texto pero se sigue levantando la frase de bueno tenemos que buscar una constitución que nos una o una constitución que permita la cohesión social ¿las constituciones unen a los países o es una discusión de elite? no eso en el sentido que tú lo mencionas es una discusión de elite lo que hace la constitución es colocar un espacio donde todos pueden participar y los libres son conocidos eso es lo primero que hace lo segundo que hace es distribuir adecuadamente el poder para que nadie tenga una preeminencia o una posibilidad de someter a otros sin su previa autorización por decir algo quizá más o menos para que nos quede más claro supone que regula la libertad la justicia me defiende a mí en mi calidad de individuo que vive en un territorio y tengo capacidades de derechos ciudadanos o sea todo eso hace todo hace la constitución en términos cuando acá se plantea que nos une es que estamos hablando de que aquí ya no somos todos todos unos aquí se está hablando de una constitución para una minoría o para un sector y es eso lo que se quiere decir con eso o sea la constitución se aplica para todos y acá hay frente a este proceso que vive Chile hay imperativos y los imperativos tienen que ver con que el Estado funcione realmente para el ciudadano un poco lo que decíamos al inicio estamos tan digitalizados que ahora nadie se pudo excusar vía digital pero si podía un país permiso lo peor de la pandemia a través de una comisaría virtual entonces el server virtual no estaba o sea como me explica eso teníamos una comisaría virtual para poder viajar dentro de Chile hacer una serie de cosas y la el server virtual no estaba bueno pero lo que te quiero decir es el Estado al servicio al ciudadano no el ciudadano preguntando al Estado si lo puede atender no el ciudadano como el Estado al servicio al ciudadano y un mercado que sea adecuadamente regulado o sea hay un acuerdo porque el mercado es necesario el sector privado es necesario pero también hay desconfianza respecto a cómo funcionan ellos y cómo y quién los regula o sea los temas de colusión todo ese tipo de cosas en el ciudadano o sea el ciudadano dice no tengo que estar yo preocupado de eso o sea supone que aquí hay una ética acá hay alguien que se preocupa de esto pero por qué tengo que yo darme cuenta de que me están aprovechando de mí y el Estado no cumple y más encima ellos financian los partidos políticos además ellos hacen lobby para que las leyes salgan de tal manera entonces está bien sean un poco más recatados nadie pretende que esto sea un paraíso pero claramente esa idea de paraíso no existe frente a lo que la ciudadanía ha estado viviendo por mucho rato Guillermo tú mencionaste al mercado no debiera ser la centro derecha la primera en estar preocupada de levantar las banderas de fortalecer un mercado y hacer un mercado que sea competitivo tener grandes multas para las colusiones es decir realmente poner un mercado en forma no debiera ser la derecha que a todo esto ha estado bastante invisibilizada y desaparecía y por eso te aprovecho de preguntar por la derecha el rol que debiera jugar ahora si es que debe salir ya de de la pieza y empezar a tener un rol político porque estuvieron escondidos todos estos meses claro bueno yo creo que si la derecha no hace acciones concretas o sea la Confederación de Producción del Comercio la Cámara de China de la Construcción el que se yo eso FOFA y bueno y todas las grandes organizaciones empresariales si no son ellos los que sean capaces de poder sancionar internamente a los propios y dejan de lado la defensa corporativa claramente va a ser van a seguir ahondando espacios de conflictividad van a seguir ahondando digamos van a dar van a dar argumentos para una conflictividad que ellos no necesitan porque no necesitan o sea yo por ejemplo a mí me dicen no cuando me toca con debate no es que los empresarios no pagan mire aquí hay una cosa bien concreta mayoría en general los empresarios no les molesta pagar impuestos o sea no les molesta pagar impuestos o sea en general yo diría como un buen empresario en general no les molesta pagar impuestos le da lata por supuesto porque claramente pero no les molesta ¿quiénes son los que lo hacen no pagar impuestos? los estudios jurídicos tributarios que encuentran en la legislación todos los espacios para decirle no se preocupe no pague impuestos el helicóptero no pague impuestos el yate tampoco las seis casas tampoco porque hay una una parte de la ley que permita hacer eso y los tributaristas hacen su trabajo digamos le muestran el camino eso es una cosa pero eso tiene que ver cómo se hace la ley que es ahí donde hay un problema real lo otro que nos pasa es que hoy día varios digamos que se yo les gustan hay varios estudios de abogados supongo yo porque como pasa en otros países que lavan dinero de los que funcionan en la economía ilegal algunos llaman crimen organizado eso y le daban el dinero porque la ley lo permite yo a mí me parece que claro más allá de los empresarios el tema de los impuestos pero esto nos estamos escapando un poco del del tema pero me parece que el tema de los impuestos molesta pagar impuestos cuando uno ve que al final los impuestos se los traga el estado y se los traga al final un estado grueso gordo y que no es eficiente con los servicios públicos y con el ciudadano es decir que al final los impuestos que uno paga termina en el bolsillo de los funcionarios y no termina siendo para una mejor vida para las personas me parece que ahí es donde uno hace el link y molesta pagar impuestos no estoy diciendo con esto que no haya que pagarlo lo que digo es que tú mencionaste a los empresarios pero en realidad todos pagamos impuestos somos todos acá contribuyentes y en esa línea en Chile me parece que los impuestos no están bien gastados ahora nos estamos yendo un poquito yo te preguntaba por la derecha creo que ha dado hartas muestras hoy día en los discursos porque siempre la tiran al rincón de decir bueno iban a aprobar las reformas a la constitución como si se quisieran aferrar me parece que la generación que hoy dirige a la derecha tanto en la UDI como en NR no es esa generación que quería aferrarse a la constitución del 80 ¿cuál crees tú que va a ser el rol o cuál debiera ser el rol de estos partidos que han estado calladitos estos meses? yo creo que es necesario que ellos hagan una redefinición al menos conceptual y en términos básicos de su ideario ideológico o sea hay una cosa o sea la derecha en general cuando se quiere definir se define con los conceptos todavía del siglo XIX incluso me atreve al siglo XVIII más atrás sí todavía más atrás yo creo que necesitan un refresh ideológico y entender por dónde va el proceso de re-ideologización y dónde pueden ellos efectivamente digamos tener su nicho y hacerlo crecer la derecha o sea la derecha sigue pensando en que la economía manda todo entonces y hay y eso nadie duda que la economía es importante pero no no define todo que se yo y eso yo creo que la derecha le hace falta esa sensibilidad para poder establecer ¿sabe? yo la derecha parte de un principio liberal este principio liberal significa democracia una visión republicana significa que el individuo que vamos funciona por intereses personales que la propiedad privada es relevante de que la ética es relevante y no hacerla así como como está definida hasta ahora la ética la define la ley la ley me dirá lo que es bueno lo que es malo y eso ya no funciona de esa manera Guillermo el resultado total estamos hablando de este 62% versus el 38% habla de una sociedad polarizada que es algo que también se repite que estamos tan divididos el resultado se puede proyectar en el sentido que parece que no estamos tan polarizados ni divididos como lo dicen lo tiende a decir el mundo político yo diría que la sociedad general sí está polarizada pero está polarizada en términos yo diría artificiales la polarización viene de las descalificaciones que tú ves en redes sociales de las descalificaciones que son de minoría intensa en el fondo más que de otras personas o sea decir yo me he encontrado con personas de distintos pensamientos políticos y conversamos sin ningún problema claramente pero sucede que todos somos convocados para poder hablar sobre lo que dijo tal inteligente que está descalificando a otro y te metes en la chibuchina o sea yo guardaba bastante silencio en muchas cosas y que has entrenado en la chibuchina y por lo tanto mucha gente calla y estoy seguro que cuando le iban a preguntar ¿qué va a votar usted? ¿quién me preguntaba? y decía lo que la persona quería escuchar para no meterse en lío porque si no si la persona le da la prueba no voy a votar ¿cómo se te ocurre que va a votar rechazo? etcétera lo funaban a él mismo y si es que no por redes sociales entonces yo creo que tenemos tenemos que saber manejar una polarización que es artificial no cabe duda que este polarización nos afectó a todos porque lo hizo reflexionar respecto pucha sí necesitamos esto pero el apruebo me da garantías o sea acá hay una pérdida de credibilidad inmensa que la izquierda en general tiene que hacerse cargo porque quedaron en la idea de que ellos miren no hemos hecho nada y los movimientos han hecho todo ahí te apareció a tía picachú en la convención constituyente con todo respeto que uno le puede tener a ella pero finalmente entró en la máquina que fue la convención constituyente entonces esa máquina nos dejó con la sensación de que había otro país que no conocíamos nunca y nosotros siempre estuvimos con el pueblo indígena sabía que había un que sido mapuche que todos estaban en santiago sabíamos que los otros pueblos ahí estaban desapareciendo claro a lo mejor lo que faltaba era incorporarlo y darle un espacio mayor y recuperar su cultura sin lugar a dudas pero bueno eso como que nos dio la sensación de que estábamos hablando de una cosa algunos conceptos dentro de la constitución como la igualdad sustantiva por ejemplo o los derechos sustantivos te los encargo digamos las propuestas dentro del debate constitucional de un decrecimiento que dicho sea de paso un tema que Macron toca hace poco hace un par dos semanas o una semana en Francia que a lo mejor ya llegamos que va a ser toda una discusión llegamos al pic del crecimiento o sea vale decir llegamos al pic de la abundancia y tenemos que realmente parar esa curva para aprovechar mejor lo que está abajo entonces son temas que están ahí pero no lo hemos desarrollado y a la derecha le falta idea sobre eso sobre esas cosas visualiza que va a haber en los próximos meses un renacer de la centro izquierda si yo creo que de ellos se han preocupado más el socialismo democrático por ejemplo la forma que se ha ido planteando ellos van para una coalición así es que ya no lo son ya en los hechos ya donde está el PPD el PS una facción de partido radical en fin o hay diferentes facciones para decirlo quizás en términos más concretos pero están construyendo una idea de socialismo democrático no sé si se va a terminar llamando esa manera o no pero están construyendo esa idea en la centro derecha eso todavía no se ve todavía la centro derecha no zanja la disputa con Sichel o con Briones al que fueron los tres candidatos presidenciales que fueron a primarias todavía no se zanja o sea fue un candidato que apoyamos todo perdona que te interrumpa Guillermo no se zanja no en el sentido de que ellos son dos personas que hoy son gravitantes porque no lo son sino que no se zanja desde el punto de vista desde donde se van a constituir desde donde se van a levantar eso es lo que a mí me parece porque ellos como cura no están en primera línea no Sichel ni siquiera está en Chile por lo demás exactamente exactamente entonces entonces más allá que Sichel vuelva o no a Chile es evidente de que tiene un espacio para poder definirse o sea hay gente que trabajó por la candidatura que trabajó por eso y hay gente que no se ha interpretado de otros partidos pues digo yo saca yo creo que hay una necesidad socialismo democrático ya está ya colocó el paraguas para poder cobijarse bajo ese paraguas en la derecha todavía el paraguas no se ve ya que se porque o sea es que de qué manera lo podrían ver o sea si en la derecha no está Briones no está Sichel que se yo que estuvieron que están bajo en el paraguas y no pueden convivir o sea créeme el próximo gobierno no va a ser de derecha o sea definitivamente no vamos a ir ya terminando Guillermo y te agradezco muchísimo tu tiempo las encuestas el rol que jugaron las encuestas algo que estuvo como presente y estuvieron de protagonistas todas las semanas se equivocaron podemos decir eso te parece que no en algunos en algunas en algunas semanas estuvieron más cerca quizás de lo que puede ser hoy el resultado influye o no influye en el voto de las personas que te parece a ti el rol de las encuestas o sea yo creo que las encuestas son importantes yo creo que el mayor fracaso que han tenido las encuestas han sido con el previsito de entrada ninguna apuntó al 80-20 ya o sea después de eso me consta que varias de ellas hicieron adecuaciones metodológicas para poder ver el diseño de la muestra ver el tipo de preguntas etcétera yo creo que y después demostraron que esos arreglos que habían hecho les permitió prospectar bien lo que era la convención constituyente en la elección el tema de los alcaldes gobernadores etcétera tuvieron un razonable desempeño más que razonable desempeño vería yo con respecto a la encuesta a este previsito de salida yo tengo la sensación de que lo que yo pienso es que anduvieron bastante bien pero ellos tenían un elemento que no manejaban que es la incidencia del voto obligatorio o sea prácticamente hoy día concluyeron a votar el 87% del padrón 87% o sea una encuesta apuntaba que iba a votar el 77% del padrón 10 millones yo leía en general en promedio la gente proyectaba 10 millones más o menos claro entonces estamos hablando de 13-14 millones prácticamente entonces ese margen de error imposible si yo llevo y normalizo la participación ciudadana con la encuesta probablemente me va a calzar en torno a que lo hicieron bastante bien en términos de tendencia con seguridad sería bueno que tuvieran la autocrítica porque acá hay un tema de diseño muestral muchas encuestas que se siguieron llevando por el tema derecha izquierda ese tipo de cuestiones o ese tipo de conceptos mejor dicho factores pero tienen que hacer toda alguna nueva revisión porque hay que cambiar preguntas la gente no está dispuesta a responder el mismo tipo de preguntas donde lo encasillen ideológicamente hoy día hay mucha gente que se niega a estar encasillada ideológicamente o sea hay gente como tal cual pasó con la encuesta mucha gente votó a prueba pero nunca se ha sentido de izquierda por hacer eso y hoy día con el rechazo pasó lo mismo o sea la gente no es de derecha es que los mismos errores que cometió Boris al inicio cuando juraban que el 54% que votó por él era de izquierda o viniera en su minuto cuando juró que el 53% que votó por el 52% eran todos de derecha y no eso hoy día no es verdad no es cierto no es cierto pero es un desafío y es tremendamente difícil para el candidato que gana poder comprender que no todos esos votos le pertenecen y que no todos esos votos son porque aprueban su agenda de gobierno su proyecto político su idea es muy difícil poder hacer ese desglose como ganador de un plebiscito es decir en realidad votaron por mí pero en realidad no votaron por mí votaron por mí votaron por otros factores votaron porque a lo mejor el candidato del frente era peor votaron por mí porque aseguré las condiciones no lo sé lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene una votación yo estoy hablando principalmente por las votaciones que son por candidatos no estoy hablando en esta que se rechazó un texto pero como candidato en el caso de Boric que cuando uno desglosa los votos uno entiende que ahí hay votos prestados como se dice pero es muy difícil poder comprender entonces ¿por qué votaron por mí? ¿no es cierto? Claro normalmente votaron por Boric porque la otra opción no les convencían ni estaba fuera de su parámetro comprensible de lo que podía ser su comportamiento político entonces yo creo que hay temas que hoy día el ciudadano tiene un comportamiento político electoral distinto hoy día yo diría que vamos a saber en los próximos días cómo queda un poco los heridos dentro de la propia concertación o sea por el propio equipo de gobierno cómo quedan ellos en todo eso quién se va quién se queda cómo se definen digamos Char por ejemplo paraíso ya está diciendo de que este camino está lejos de terminar entonces ¿qué cosa es eso? una amenaza o sea él ya se desbarcó de lo que acaba de decir Boric se desbarcó el señor viene desmarcándose hace mucho tiempo él era una prueba seca él ya no está no es parte del frente amplio él está en un movimiento que incluso se puede posicionar más a la izquierda y viene hace muchos meses desmarcándose de la posición oficial bueno y va a sacar los votos que saque probablemente no va a ser reelecto como alcalde yo creo que aquí hay una decisión que no es menor y mientras el presidente se mantenga la idea institucional y obliga a estos movimientos y vamos a decir movimientos políticas a institucionalizarse va a fortalecer la democracia la democracia no se fortalece con estos movimientos grupos que nacen o sea la lista del pueblo fue una lista contra los partidos y triunfó con todo lo que eso significó y ha significado hasta ahora entonces creo que acá hay un tema donde la gente tiene más educación tiene más acceso a muchas cosas más información entonces creo que acá hay un tema que es importante es decir se requiere una adecuada autocrítica de todos pero yo espero que esté a la altura porque la verdad es que este tipo de triunfo suele subirse a la cabeza de algunos y no coopera a buscar las soluciones adecuadas acá se requiere generosidad y esa generosidad digamos patente la espantía entonces al final si eso no pasa el presidente Boris va a quedar solo gobernando se requiere generosidad y un descanso el pueblo chileno estamos un poquito cansados ya de estas elecciones dos cositas nomás para terminar Guillermo el rol de los alcaldes se comprometieron prácticamente todos algunos más que otros pero principalmente varios del frente